y en estas sesiones vamos a estar hablando sobre algunos escritos de lucas sobre los hechos del espíritu santo que cómo actuó el espíritu santo en la vida de la iglesia cuando nació y cómo puede actuar en nuestro medio y en nuestro contexto así que yo les invito a abrir ahí en el evangelio de san lucas el capítulo 24 al que vamos a estar haciendo referencia en esta tarde y una de las primeras cosas que nos presenta lucas son las mujeres que se encuentran en un día oscuro porque van al sepulcro y lo que menos pensaban era encontrarse que el señor no iba a estar ahí y ese día oscuro un poco representa a nuestra latinoamérica en el día de hoy en medio de esta pandemia cuando analizamos las cifras en latinoamérica realmente es algo que nos nos impacta 120 millones de personas han perdido sus puestos de trabajo 32 millones de personas ya viven debajo de la línea de pobreza sean es el adicional se ha sumado otras 32 millones de personas y en este día oscuro en este día triste y si vemos la población mundial vemos mil millones de niños sufriendo algún tipo de abuso y no sólo eso sino el 9 por ciento tiene latinoamérica de la población mundial el 9 por ciento pero en el ranking mundial el 35 por ciento de la violencia mundial se encuentra en latinoamérica mucho más que en áfrica que día oscuro no es cierto pero detrás de este día oscuro hay una muy buena noticia que llega un nuevo día un nuevo amanecer y el señor nos vuelve a decir no están solos parece que nos enfrentamos con una teología de misterio no es algo isotérico lo que estoy haciendo referencia sino el misterio tiene que ver con algo que realmente no sabemos qué es lo que va a pasar pero en esta tarde el señor vuelve a encender nuestros corazones y nos recuerda por medio de su palabra en san juan 14 26 les envío el espíritu santo el cual les enseñará todas las cosas en este día triste en esta pandemia o entrando tal vez en la época de la post pandemia podemos volver a confiar en esta palabra como enviados realmente y la palabra tiene que ver con que les voy a seguir enseñando todas las cosas no hay una lista de todas las cosas pero el señor se compromete en enseñarnos todas las cosas entonces nos dicen no se angustien no sea cobarde mi paz les estoy dejando mi paz estará con ustedes y cuando nos dice también que les envío este espíritu de verdad el cual les va a enseñar las cosas que van a venir después de esto después de esto porque como enviados como iglesia enviada porque la iglesia de jesucristo ya ha sido enviada no es que vamos a enviar a alguien dios ya nos envió la iglesia toda la iglesia es misionera cada creyente en cristo realmente es un misionero porque dios ya nos ha enviado entonces el señor nos vuelve a recordar esos escritos proféticos del antiguo testamento después de esto dice joel después de esto que va a ocurrir voy a seguir derramando mi espíritu santo lo cual ocurrió en el día del pentecostés por supuesto pero aún lo va a seguir derramando en estos días es un espíritu que nos va a seguir guiando a toda verdad y nos va a seguir revelando los pasos que tenemos que dar como iglesia y si vamos por ejemplo al profeta mos nos dice vienen días iglesia en córdoba iglesia en argentina cita con la vida vienen días iglesia en latinoamérica que voy a mandar un hambre no de pan y sed no de agua sino hambre y sed de la palabra del señor no es no nos tiene que poner alegres esto no nos tiene que poner contentos que detrás de todo esto dios está manejando la historia porque la historia va hacia él va hacia el reino de dios no es que no sabemos cuál es la historia la historia apunta al reino de dios que es un ya que ha comenzado en la persona del señor jesucristo pero es un todavía no que se va a consumar se va a realizar al final de los tiempos entonces ahí nos dice precisamente cuando somos enviados tenemos que volver a recordar tenemos que volver a recordar y esto fue lo que los ángeles le dijeron a las mujeres recuerden recuerden ese día triste recuerden la palabra profética recuerden la palabra que yo les estoy dando y como iglesia es en primer lugar como enviados tenemos que volver a recordar la promesa y la palabra que dios nos ha hecho el sí de dios es sí y no cambia en segundo lugar cuando hablamos realmente de enviados hablamos de hacer las cosas sencillas y cuando vamos al profeta moza y mismo dice en esos días voy a reconstruir voy a restaurar en otras palabras en otro contexto actualizándolo voy a restaurar la vida de la iglesia y la vida de la humanidad voy a restaurar la choza caída de david ahora ustedes me dirán qué es eso de la choza caída qué es eso de la carpita caída de david qué de qué se trata de qué me estás hablando y resulta precisamente que cuando el pueblo de israel sale de egipto lo que simbolizaba la presencia del señor era el arca era el arca pero enseguida se arma a través de la presencia de dios alrededor de la presencia de dios se comienza a armar toda una estructura y de ese tabernáculo de esa carpa se termina finalmente en el templo de jerusalén siglos después miles de cantores miles de sacerdotes el arca la presencia del señor pero comienza toda una construcción humana alrededor de la presencia del señor y en hechos 15 cuando se está pensando que vamos a hacer con estos gentiles que se convirtieron cuando está ese concilio es el apóstol santiago que trae esta palabra recordando a mos dice dios prometió restaurar su presencia en este tiempo y argentina dios te dice dios se ha comprometido a restaurar la presencia también en este tiempo y este tiempo tiene que ver precisamente no con el tabernáculo no con el famoso templo la gran estructura la gran institución sino alrededor de la presencia del señor hay una tentación muy humana que cuando ministramos en la presencia del señor dios nos prospera nos prospera nos bendice pero luego somos tentados a armar una super estructura que nos fagocita donde entramos a tener una iglesia en mantenimiento en vez de ser una iglesia en misión y cuando santiago trae esta palabra en medio del concilio recordando esta choza les hace recordar a sus contemporáneos y ahora también a nosotros que cuando el arca se la quitaron los filisteos en el antiguo testamento entre el tabernáculo y el templo estaba el arca le quitaron el arca los filisteos cuando le quitaron esa arca le fue muy mal así que se la devolvieron enseguida y es david que la coloca debajo de una carpita toda la estructura religiosa dejó de existir todo lo que es institución dejó de tener relevancia legalismo tradiciones estatutos y póngale la palabra cualquier otra palabra y lo único que valía la presencia del señor y la gente podía ir libremente a presentarse delante de esa arca que simbolizaba la presencia del señor no estaban los gerentes de la gracia que decían a uno en el templo de salomón vos entrás y vos no entrás yo soy el que abro y el que cierro acá trajiste ese sacrificio o no lo trajiste me gusta lo que trajiste o no me gusta lo que no trajiste todo lo contrario la gente podía ir con libertad a disfrutar la presencia del señor y david que era un experto en adoración david que era un experto en alabanza cuando lleva esa arca a jerusalén va danzando y cantando y la gente celebraba la presencia del señor queridos todos si vamos a ser enviados tenemos que hacer las cosas sencillas enviados se trata de administrar sencillamente la presencia de dios cuando salgamos de acá y volvamos a plantar iglesias y volvamos a tener sueños como dice joel los ancianos seguiremos tomando los tomando sueños y ustedes jóvenes van a ejecutar la visión de esos sueños entonces háganlo sencillamente en la presencia de dios quitemos el legalismo quitemos el estatuto quitemos todo lo que representa ese esa construcción humana que ha impedido y ha generado obstáculos para acercarnos libremente a disfrutar de la presencia del señor ir y compartir la presencia del señor plantando iglesias dándole oportunidad no se trata de edificios no se trata de terrenos no se trata de generar una mega estructura se trata simplemente de disfrutar la presencia del señor y hacer que otros tengan acceso que es ser iglesia que es ser iglesia como enviado que es ser iglesia no se trata de edificios no se trata de estructura no se trata de reglamentos de estatutos se trata de ti señor y se trata de la gente lo importante es la gente las personas ahí está lo importante donde hay dos o tres dice el señor ahí estoy yo ahí está mi iglesia cuando salgamos de acá como enviados tenemos que recordar en primer lugar y en segundo lugar como enviados tenemos que recordar que lo que tenemos que administrar a la gente la presencia del señor la gente quiere ver un corazón de una chica un chico que ama al señor que acompaña que le pone la mano en el hombro a otro que ora que se preocupa por las necesidades del prójimo por eso siempre decimos un gran mandamiento queridos jóvenes chicas chicos familias un gran mandamiento amarás a dios con todo con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo y la gran comisión porque dios le dio toda la autoridad a jesucristo entonces él nos envía en esta gran comisión a ser discípulos y bautizarlos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo y enseñarles a obedecer todo lo que el señor nos ha mandado entonces este gran mandamiento y esta gran comisión hacen de una comunidad una gran iglesia y de cada persona un gran creyente para qué para que exista una constante multiplicación de iglesias para bendecir a la nación para bendecir a las naciones para bendecir a latinoamérica para bendecir a la argentina la salvación abre la puerta a la bendición y dios quiere como propósito bendecir bendecir y bendecir la palabra de dios siempre es bendecir por sobre cualquier maldición y la iglesia porque es importante porque la iglesia predica el mensaje del evangelio que es un mensaje que cambia toda la existencia humana por lo tanto la salvación es la que abre la puerta a la bendición y comienzan procesos de transformación y de eso se trata entonces cuando hablamos de enviados tenemos que recordar cuando hablamos de enviados tenemos que recordar hacer las cosas sencillas que lo importante no es la estructura que lo importante no es ser jefe que lo importante no es mandar a otro importante no es el protagonismo sino el único protagonista es el señor se trata de ti señor de tu presencia de lo que has hecho en mi vida y de lo que vos podés hacer usándome como vos quieras en tercer lugar cuando hablamos de enviados queridos todos estamos hablando de ver algo que está mucho más allá y en este relato que encontramos en el capítulo 24 donde las mujeres recuerdan van a ver enseguida a los discípulos y los discípulos reaccionan como muchos de nosotros a veces reaccionan son tonterías son tonterías son tonterías son tonterías de estas hermanas pero hay alguien que pudo ver algo más y yo en esta tarde te quiero desafiar a que veas algo más algo que está más allá y fue precisamente Pedro el que pudo ver algo que estaba más allá no se conformó con lo como los otros discípulos sino que él y otro evangelio habla también de juan fueron a ver y volvió a su casa dudando podía percibir algo más en esta tarde yo te quiero desafiar dios te quiere desafiar a que puedas ver algo más arriesgarte es perder el equilibrio momentáneamente pero no arriesgarte es perderte a vos mismo y Dios te quiere llevar mucho más allá Pedro tuvo esa posibilidad fue alguien que se arriesgó caminó sobre las aguas fue alguien que declaró a Jesús como el Mesías y Dios le da las llaves del reino para abrir puertas y Dios nos está dando llaves para abrir puertas hoy quedé impactado con las salas de oración la llave de la oración para abrir puertas como la iglesia avanza como el reino de Dios avanza la oración es clave en la vida de la iglesia cuando entendemos que hemos sido enviados es la oración que abre las puertas no es una construcción humana no es nuestro proselitismo porque los evangélicos somos excelentes en hacer proselitismo se trata de ti señor de lo que vos llamas a quien llamas ninguno de nosotros puede convertir a otra persona solamente él es el que llama pero si tenemos que ser referentes y en medio de estas salas de oración en medio de la oración personal es donde Dios comienza a abrir llaves y si Dios nos dio una llave ¿por qué no la usamos? y muchas veces el problema es que no estamos usando la llave de la oración porque cuando la oración la usamos dice que Apocalipsis que se produce un gran silencio en el cielo y cuando leemos el libro de la revelación que es la revelación de Jesucristo en Apocalipsis esos silencios representan algo muy importante en el cielo algo importante está pasando y relata el capítulo 8 que las oraciones de los santos son llevadas ante la presencia de Dios y se produce una contestación en portentos y milagros Iglesia de Jesucristo como enviados usemos en tercer lugar la oración así que dos discípulos estaban ahí en el capítulo 24 Cleofas y otro más que no se dice el nombre y Jerusalén ¿saben qué? se había transformado en un lugar muy peligroso muy pero muy peligroso porque se habían mastado a Jesucristo muchos de los discípulos dirían bueno ahora vienen por mí así que dos discípulos de ellos Cleofas y otro que no se dice el nombre dijeron nos vamos a Emaús nos vamos lejos de Jerusalén nos vamos lejos del peligro entonces ahí luego aparece Jesús y ellos no lo pueden reconocer no lo pueden identificar parece que Jesús quería hacer algo muy particular en la vida de ellos porque como enviados también Jesucristo le llama la atención a la iglesia en Argentina y a la iglesia en toda Latinoamérica y nos pregunta como iglesia ¿qué es lo que vienen discutiendo en el camino? ¿qué es lo que la iglesia suele comentar compartir discutir en medio del camino? y qué interesante que esta es una pregunta que se repite muchas veces en los evangelios cuando vamos por ejemplo al evangelio de Marcos Jesús los ve a los discípulos alborotados mirándose con cara rara los unos a los otros y le pregunta ¿qué es lo que vienen discutiendo en el camino? y si vamos a ser enviados tenemos que preguntarnos ¿a qué nos estamos dedicando? ¿y qué es lo que estamos hablando entre nosotros? y lo que la respuesta de los discípulos fue el silencio y Marcos el evangelio de Marcos nos dice porque estaban discutiendo quién era el más importante y Jesús entonces ahí tiene que trabajar en la vida de ellos y Jesús tiene que trabajar en nuestra vida como verdaderos enviados porque se trata de ti Señor no se trata de quién es el más importante entre nosotros no se trata de tener un espacio de ministerio como un espacio de poder para competir con otros no se trata de ver quién es el más privilegiado el más importante el que tiene más crédito entonces Jesús con mucha paciencia toma un niño un niño la teología de Jesús es abrazar la teología de Jesús es aceptar la teología de Jesús es la ternura la teología de Jesús es el apego no es la competencia no es la teología de la productividad producir resultados quién es el más importante entre nosotros a ver quién tuvo más éxito en su ministerio o en la gente que pudo en alguna manera conocer al Señor entonces el Señor Jesús con paciencia se sienta como un buen maestro judío y abraza al niño y este niño nos muestra el siervo sencillo el siervo humilde el siervo que es vulnerable entonces nos enseña al que quiere ser el primero aprenda a ser al servidor de todo no se trata de una teología de la productividad sino se trata de una teología de la relación se trata de una teología de aprender a ser sencillos vulnerables humildes no creer que las sabemos todas seguidamente Juan dice el capítulo 9 de Marcos seguidamente Juan ahí sale y le dice al Señor Señor y Jesús tiene esta pregunta en mente ¿qué vienen discutiendo por el camino? entonces Juan le dice al Señor Señor vimos a uno que expulsaba demonios y sabes que Señor te pedimos esto como no es miembro de cita con la vida como no es cordobés como no es argentino te pedimos por favor que se lo prohíbas no lo dejes nosotros queremos tener el monopolio del Espíritu Santo nosotros somos los que queremos privatizar la misión nosotros queremos ser los dueños de la misión y Jesús se ríe y le dice muchachos chicas alguien en mi nombre que hace algo expulsando demonios no está contra nosotros sino está a favor de nosotros aprendan a aceptar un vaso de agua de otros que están a favor de nosotros también con una práctica redentora tal vez diferente distinta pero que no están en contra de mi nombre aprendan a trabajar en cooperación aprendan a trabajar en unidad porque cuando hablamos de enviados se trata de esto se trata de que somos una sola iglesia no se trata de ser la iglesia más importante en Argentina se trata que somos una sola iglesia hoy charlando con algunos amigos le decía lo que me pasa a veces con algunos pastores me dicen que voy a ir a esa reunión donde hay centenares de pastores y la mayoría son exitosos tienen miles de miembros en mi iglesita somos 15 somos 20 yo le digo al pastor cuando te digan cuántos miembros tenés decir hermano pertenezco a la iglesia de Jesucristo somos millones y millones y millones en el mundo y lo nuestro sencillamente es una expresión el concepto de éxito pasa por la fidelidad que hizo Jesús padre hice todo lo que me dijiste que tenía que hacer murió solo abandonado traicionado pero luego el padre lo exaltó hasta lo sumo y hoy estamos acá porque el padre lo exaltó hasta lo sumo y delante de él se dobla toda rodilla y toda rodilla confesará que Jesucristo es el Señor cuando hablamos de enviados tenemos que preguntarnos ¿quién es el más importante? ¿hay alguien más importante que otro acá? ¿el espíritu cae especialmente sobre alguien en especial por arriba de otro o es un espíritu nivelador que nos nivela a todos por igual? ¿o hay alguien que tiene el monopolio de ese espíritu? cuando hablamos de enviados estamos hablando que los recursos nunca van a faltar porque el Señor sigue preguntando ¿qué siguen discutiendo en el camino? y recordando el Evangelio de Marcos ellos en el camino estaban discutiendo que les faltaba un pan para hacer la misión habían salido de la alimentación de los 5.000 habían salido de la alimentación de los 4.000 van a cruzar a otro lado y en vez de recordar los milagros que el Señor había hecho se empiezan a mirar unos a otros y dicen tenemos un solo pan para la tarea y el Señor le dice dos cosas cuídense de la levadura de los fariseos y cuídense de la levadura de Herodes la levadura de los fariseos ¿saben cuál es? la levadura de los religiosos la justicia sin la misericordia el amor al poder en vez del poder del amor el legalismo por sobre todas las cosas el estatuto el reglamento la tradición por arriba de la escritura y cuídense de la levadura de Herodes porque parece que en la Argentina y en Latinoamérica ya no necesitamos más pastores lo que necesitamos son gerentes de proyectos gerente que sepa hacer gerenciamiento tiene su lugar pero nunca la estructura tiene que estar por arriba del Espíritu Santo cuando hablamos de ser enviados entonces tenemos que hacernos estas preguntas ¿cuál es tu situación particular? ¿como joven? ¿como chica? ¿como familia? ¿por qué estás aquí? ¿por qué estás donde estás? ¿cuál es tu verdadera motivación por la cual estás aquí? estar cerca del templo no significa precisamente estar cerca de Dios y el Señor siguió trabajando en la vida de ellos y ellos tenían una teología bárbara decían porque sabemos esto sabemos lo otro y el Señor lo crucificaron y todo y esperábamos que Él iba a establecer nuestro reino ellos piensan precisamente en su reino pero la mentalidad de nuestro Dios es un Dios global y espera que la iglesia sea una iglesia global cristianos globales y en medio de esas circunstancias el Señor los tiene que llamar la atención ¿por qué son tan torpes? ¿por qué son tan torpes? y entonces le empieza a relatar las escrituras dice Lucas ahí en el capítulo 24 empieza por los profetas Moisés Abraham de Abraham en adelante y les hace recordar los tres propósitos principales seguramente que se dan a través de toda la escritura del Génesis al Apocalipsis primer propósito Dios se ha propuesto bendecir a toda nación Dios se ha propuesto bendecir tu vida la última palabra para tu vida es bendición bendición y bendición no es maldición es bendición y Dios se acerca de esta manera para bendecirte para bendecir esta sociedad para bendecir a la Argentina el segundo grande propósito es que Dios quiere ser reconocido como dice el Salmo 67 Dios quiere recibir la gloria Dios quiere ser conocido y reconocido porque de él viene la bendición por eso la salvación abre la puerta a esta bendición a esta transformación real y profunda que produce el Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros y el tercer gran propósito a través de toda la escritura y que como enviados lo tenemos que recordar permanentemente Dios se ha propuesto derrotar el mal por medio del reino de Dios y en medio de este cuadro que ellos encuentran parece que sus corazones se vuelven a encender y si la palabra del Señor no puede encender nuestros corazones entonces nada lo puede encender si el consuelo el ánimo la palabra la fuerza que viene el Señor no te puede levantar entonces nada lo puede hacer y es ahí donde tenemos que refugiarnos una chispa necesitamos como enviados una chispa que encienda nuestro corazón y nos lleve más allá mucho más allá te vas a arriesgar vas a perder el equilibrio pero si no te arriesgas estás perdido Dios quiere que des un paso más todavía donde te encontrás Dios quiere que escuches el Espíritu Santo que ha colocado en tu vida porque cuando hablamos de enviados entonces decimos que la misión comienza en los lugares peligrosos en los lugares peligrosos cuando ellos descubrieron que esta palabra tocaba su corazón y se dieron cuenta que era el Señor ya el Señor no estaba ya había salido en una cena común el Señor partiendo el pan ellos descubrieron la presencia del Señor y la palabra había encendido el corazón de ellos y en medio de este congreso nosotros queremos que esta palabra encienda tu vida que vuelvas a los lugares peligrosos ahí comienza la misión Jerusalén volvieron Cleófas se volvieron a Jerusalén eran galileos Jerusalén no era el lugar de ellos pero fueron y le contaron a los otros y no dijeron me juego porque esta palabra y tu espíritu ha encendido mi corazón Dios quiere que en esta tarde tu corazón esté encendido tu mente atenta tu vida cambie es un tiempo de purificación que nos ha mandado Dios a través de esta pandemia nos está ayudando a repensar la vida de la iglesia las cosas que tenemos que cambiar gracias a Dios por los tiempos pasados cosas que ojo no vio ni oído yo ni que ha subido a ningún aumento son las cosas que Dios se ha preparado para los que le aman como mayor como un viejo más pude ver cosas que jamás he imaginado y escuchar cosas que jamás he imaginado ni que han subido a mi mente pero sabe que iglesia de Jesucristo hay mucho más porque todo apunta al reino de Dios y Dios quiere encender nuestros corazones quiere poner pasión en nuestras vidas jóvenes chicas familias niños apasionados por Jesús por compartir esta palabra esta presencia necesitamos y cuando salimos de nuestras casas ponemos la mano del hombro a nuestro vecino los saludamos con cariño no con la cara de oro cuando vayamos el martes a nuestros trabajos cuando preguntamos a otros porque Jesús se caracterizó por preguntar ¿qué puedo hacer por ti? se hizo vulnerable no partió diciendo yo ya sé lo que vos necesitás sino se abrió Jesús valoró a las personas preguntó se puso al lado acompañó dio oportunidades de eso se trata enviados no abandones a tu familia te quiero decir no abandones a tu familia por supuesto que hay lugares peligrosos que sí que tenés que abandonar si fuiste abusado físicamente emocionalmente espiritualmente dejá esos lugares podés perdonar pero no es bueno que sigas en esos lugares porque Dios respeta la vida humana y la dignidad humana está por sobre todas las cosas pero saben hemos tenido mucho éxito en la iglesia en Latinoamérica tenemos más de 150 millones de evangélicos en Latinoamérica y la hemos retirado a la gente de la sociedad y la metimos en el templo así le va a la sociedad es hora de volver allá a la plaza cuando estabas con tus amigos es hora de volver al bar a charlar a mostrarte como uno de ellos no necesitas las mismas cosas pero mostrá compasión mostrá amor pon el oído escuchá tenía 18 años cuando acepté al señor fui el primero en mi familia era una torrante de primera formaba parte de una patota hoy se le dice pandilla o trigo qué sé yo no hace falta que le diga lo que hacíamos ahí pero saben que teníamos un referente uno que era creyente tal vez en la iglesia le decían mira este se junta con estos patoteros este se junta con Carlos el que pega el que hace esto el que hace lo otro el que es barra brava el que no respeta el que es arrogante que los quiere pasar a todos por arriba pero el referente estaba ahí porque Dios nos llama a ser referente porque es el espíritu que convence es el espíritu que lleva a las personas a Cristo pero tiene que estar el enlace el puente tiene que estar el referente y Lucas nos dice volvé al lugar peligroso al lugar que has dejado por mucho tiempo dejé a mi familia a mis padres y todo por meterme en el mantenimiento de la iglesia hasta que un día le pedí perdón al Señor y me arrodillé y le dije papá perdoname mamá perdoname mi papá siempre me decía Carlos vamos a la cancha juntos Carlos ¿por qué no te quedás a comer un asado conmigo? no papá tengo la reunión en la iglesia pero la iglesia no te enseña que yo soy tu papá y también quiero pasar un poco de tiempo con vos no papá Dios está primero ah que interesante ese es tu Dios que Dios raro que tenés cuando le pedí perdón al Señor y empecé a compartir tiempo con papá mamá mi hermana la patota todos aceptaron al Señor y algunos de ellos son pastores no abandones los lugares peligrosos no siempre estuve en lo cierto me equivoqué me acuerdo con los muchachos cuando jugamos al fútbol me hacían broma ahora vos sos creyente si nos agarramos las trompadas como hacíamos siempre vos no te vas a pelear ¿no es cierto? y yo decía no sí yo los voy a defender a ustedes le decía y ahí estaban los otros creyentes de la iglesia los legalistas ¿no es cierto? los que te miran a ver cómo venís si sos entras en el cuadradito ¿no es cierto? si estás ahí y muchos se manifiestan porque quieren estar en el cuadradito no quieren desentonar y un día jugamos con un equipo de creyentes y nos agarramos a piña piña va piña viene los muchachos entre ti y Carlos que había aceptado al Señor piña va y los creyentes decían este no es del Señor pero el Espíritu me decía vos sos mío y te voy a enseñar y te voy a guiar y ese día un tiempo después con Gerardo uno de mis mejores amigos en una plaza no entendía nada de la Biblia me dije Gerardo lo único que sé es que un día yo hice esta oración Señor vení en mi vida y ese día Gerardo uno de los jefes de la barra aceptó al Señor como su Señor y Salvador y hoy es pastor en una iglesia no abandone los lugares peligrosos Dios nos espera en los lugares peligrosos porque nos dice mi presencia irá con ustedes todos los días como enviados vamos a comprometernos en la misión de Dios me yo ¡Suscríbete!